hola amigos qué tal bienvenidos a un nuevo de este canal miren de ocasión la cámara de mi iphone no funciona no no graba a esta vez el tiempo no parece el tiempo el tiempo no se mueve sigue ahí y cuál es la solución gente reinicia en su equipo reinicio en su equipo lo apague volven a aprender este momento ya miren señores reinicio el equipo y ahora si ve mire como vamos a grabar y miren ya el segundo ya funciona ya si te gustó el vídeo de disolución tu problema da un like suscríbete